Fuerte gloria a Dios Yo sé que en esa hermosa mañana Que es rey, el sacerdote Que se haga unos cantos Delante de la presencia Del señor rey de reyes Y señor de señores Amén, es por eso que Estoy muy contento de cantar a nuestro Dios En esa hermosa mañana Que estábamos, que el catarca saliendo Con mis amados hermanos Con ese canto Que Dios Que saliendo en lo que es esa nube Pero, yo quito a tu presencia Mis amados hermanos En el nombre Mis amados hermanos Porque si no, máscaras de cuerpos Yo sé que Pero, yo quito en el nombre del señor Mis amados hermanos Ahora los jóvenes y ambas Un grito de júbilo en esa hermosa mañana Más fuerte, más fuerte Un grito de júbilo Y saludamos De nuevamente a todos y todos los hermanos Que nos están viendo Por medio de Nojival Estéreo Bendiciones El hermano Andrés Y su compañero Bendiciones En las cosas del señor Nos viene Las huarachitas del swing Y hoy en el hermano Marciéndote Equivoques Con las huarachitas del swing Bienvenido Con las formas Con las formas del señor Bendiciones De los jóvenes Escogidos de Cristo Como las hombres A los voces En esa hermosa mañana En tu bandito Y tu brazo Y tu monedas Y tu monedas Y tu monedas Con poder y gloria El don se levantará En una nube blanca Gris lo volverá Con su poder y gloria El don se levantará Gris lo ven de nuestra bella Y nos llenará Este sentido es verdad Y nos llenará Podemos ser hermanos En todo lugar Y decidiremos El don celestial Podemos ser hermanos En todo lugar Y decidiremos El don celestial Ay, Dios mío Saludando a todos los hermanos En Cristo Para que ganen el Señor Con todo el corazón Y quien es el que envíe Y a su nombre Vamos cantando En esta fiesta En esta fiesta En esta fiesta Cristo está En esta fiesta Cristo está Este gozo que tengo yo El mundo no me lo dio Este grupo que Dios nos dio El mundo no me lo dio Dos hermanos que tengo yo El mundo no me lo dio Esta paz que tengo yo El mundo no me lo dio Pero Cristo sí me lo dio Pero Cristo sí me lo dio Pero Cristo sí me lo dio Pero mi Cristo sí me lo dio Pero Cristo sí me lo dio Pero Cristo sí me lo dio Pero mi Cristo sí me lo dio Ya sabes quién es Suavecito humilde Yo alabaré, alabaré, alabaré Yo alabaré a mi señor Yo alabaré, 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 alabaré Yo alabaré a mi Señor Cuando vio el número de los redimidos Y todos alababan al Señor Unos gritaban y otros lloraban Y todos alababan al Señor Alabaré, 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 alabaré Yo alabaré a mi Señor Alabaré, alabaré, alabaré Yo puedo escuchar a los jóvenes Que están cumpliendo otro año de aniversario Eso, once años Ahora todos los jóvenes Y con la mano arriba, con las manitas hacia arriba Eso, con la mano arriba, todo distinto, ¿sabes? Con la mano arriba Con la mano arriba No, 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 eso no nos compensa, hombre A ver, a ver, los que están sentados Se ponen y vamos cantando Y vamos cantando al Rey de Reyes Y les pregunto, ¿quién es el que vive? Y no se oye Y a su nombre Vamos cantando, dice Todos distintos cantando Alabaré, alabaré Díselo con el corazón Yo alabaré, alabaré Un poquito más de volumen esa voz, por favor Alabaré Eso A la pared A la pared Más fuerte, más fuerte Otra vez, otra vez Todos estos hermanos de la costa Los hermanos de la costa que viven Cristo, Cristo Y a su nombre Un grito de júbilo Un grito de victoria Estamos alabando al Rey de Reyes Y señores, señores Ahora todos estos hermanos que están presentes Los invitados que están presentes Bendiciones del Señor Ahora vamos al Rey de Reyes Y señores, señores Todos levantando las manos Diciéndoles Alabaré, alabaré Más fuerte Yo alabaré 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 Yo a la marea Mi Señor Y disfruta De ese amor Diferente Y sabroso Desde arriba Divino Maestro El saboncito diferente Yo saludo Para ti Señor Pero con mucho amor Y juntamente con los hermanos De boca a costa Adorando a ti Señor Con gozo Y un a las palmas Vamos al Rey de Reyes Señor de señores A ver yo quiero hacernos una pregunta ¿Cuántos creen que el Señor está con nosotros? Los que creen Regalen los aplausos con todo el corazón Amén Así que Sabemos que todos estamos contentos Sabemos que todos Estamos agradecidos con el Señor Por las maravillas Que nos da día tras día Amén Les pregunto ¿Quién es el que vive? ¿Quieren seguir cantando? ¿Ya se cansaron? ¿Por qué están sentados? Vamos a ponerlo de pie Vamos cantando este tema Para la honra y la gloria del Señor Y para saludar a nuestros hermanos Receptores de la radio Nojival Estéreo A nuestros hermanos Allá en la Unión Americana Saluditos especiales De parte de Divino Maestro Vamos con más Dice así Se pone de pie Y cantamos Este es el Cristo Que yo predico Y no me canso De predicar Exhala a los enfermos Exhala a los demonios Que es mi salvador Este es el Cristo Que yo predico Y no me canso De predicar Exhala a los enfermos Exhala a los demonios Que es mi salvador Exhala a los demonios Y yo le alabaré Y yo le alabaré Y yo le alabaré Diciendo gloria a Dios Y yo le alabaré Y yo le alabaré Y yo le alabaré Diciendo gloria a Dios Este es el Cristo Que yo predico Y no me canso De predicar Exhala a los enfermos Exhala a los enfermos Exhala a los demonios Que es mi salvador Este es el Cristo Que yo predico Y no me canso De predicar Exhala a los enfermos Exhala a los demonios Es mi salvador Y yo le alabaré Y yo le alabaré Y yo le alabaré Y yo le alabaré Diciendo gloria a Dios Y yo le alabaré Y yo le alabaré Y yo le alabaré Diciendo gloria a Dios ¡Hey! Vimos ganando Con el cine de arriba A través de Tu ciudad de serio En vivo Este es el Cristo Que yo predico Y no me canso De predicar Exhala a los enfermos Exhala a los demonios Es mi salvador Este es el Cristo Que yo predico Y no me canso De predicar Exhala a los enfermos Exhala a los demonios Es mi salvador Y yo le alabaré Y yo le alabaré Y yo le alabaré Y yo le alabaré Y yo le alabaré, y yo le alabaré, diciendo gloria a Dios Este es el Cristo que yo predico y no me canso de predicar Él sana a los enfermos, escucha a los demonios, Él es mi salvador Este es el Cristo que yo predico y no me canso de predicar Él sana a los enfermos, escucha a los demonios, Él es mi salvador Y yo le alabaré, y yo le alabaré, y yo le alabaré, diciendo gloria a Dios Y yo le alabaré, y yo le alabaré, y yo le alabaré, diciendo gloria a Dios Mambo, mambo, pero que mambo El divino maestro Desde Anahuaná, para todos ustedes Para su semana de Roma Americana Y dame, dame, dame Mambo Y otra vez, con el saborcito de siempre El fin de lo alto Este es el Cristo que yo predico y no me canso de predicar Él sana a los enfermos, escucha a los demonios, Él es mi salvador Este es el Cristo que yo predico y no me canso de predicar Él sana a los enfermos, escucha a los demonios, Él es mi salvador Y yo le alabaré, y yo le alabaré, diciendo gloria a Dios Y yo le alabaré, y yo le alabaré, y yo le alabaré, diciendo gloria a Dios Mambo, mambo Mambo, mambo Mambo, mambo Pero de qué Divino maestro Goza, goza, goza No, no, no Y otra vez, para saludar y para felicitar a nuestros hermanos ingenieros En este día muy especial Mucho ánimo A seguir siempre la obra del Señor Y lo vive Amén hermanos Esos dos cantos Callados para la honra y gloria De nuestro Dios que está en el cielo Amén Amados hermanos Bueno Gracias compañero Bartolo Por estar al tanto de todo También para los hermanos Quienes nos están viendo a través de Nojival Estéreo TV Y también a los hermanos Quienes nos están escuchando a través de la frecuencia Pedimos mil disculpas Nos vamos a trasladar en la Santa Iglesia Para hacer preparativos Para la Santa Misa Gracias compañeros, se les va a estar informando Cuando les demos inicio Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video